El diputado Fernando Asencio Tiene la palabra el diputado Fernando Asencio. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el fracaso económico del gobierno tiene pocos precedentes. En un plazo muy corto, dañó a todos los sectores productivos y la casi totalidad de la sociedad. En menos de 3 años, han dejado un endeudamiento que genera un perjuicio muy grave para el futuro. ¿Lo han hecho intencionalmente? Pregunto. ¿Ha sido solamente incapacidad o una combinación de ambas? Aún existiendo intereses específicos, la incapacidad de Cambiemos ha superado cualquier límite imaginado. Señor Presidente, este presupuesto es la manifestación del fracaso. Es aceptar el ajuste y convalidar políticas muy perjudiciables para la gente, para las pymes y para el interior del país. Todo decaerá en los próximos meses. El plan acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional es inconsistente, es inviable y es cruel. ¿Quién imagina que podemos lograr equilibrios macroeconómicos y una mejora de la situación social con tasas del 70% anual pagadas por el Banco Central de la República Argentina? Y tasas superiores al 100% anual para las pymes en el descuento de valores y para capital de trabajo. Vamos al cierre de comercios, empresas, despidos masivos, suspensiones, pobreza y necesidades económicas cada vez mayores. Esta política no contiene ningún concepto ni medidas específicas para el crecimiento ni para la recuperación de la crisis actual. Al contrario, lo agrava. Presidente, endeudaron brutalmente el país, de una forma brutal. Tenemos una inflación cercana al 50% anual. Sube vertiginosamente el desempleo. Cierran o se achican las pymes. Cae dramáticamente el salario real. Y cambiemos, plantea un presupuesto que preanuncia que todo se agrava, con pauta que son ficciones, excepto aquellas que evidencian impuestazo y caída de ingresos de la gente y de las provincias. En el corto plazo, tenemos que plantear la necesidad de cambiar las políticas. El año que viene hay que expresarse en las elecciones y cambiar. Elegir un presidente que lleve adelante otras políticas, que resguarde el mercado interno, la rentabilidad de las pymes y que tenga la capacidad para no aceptar sugerencias absurdas en materia económica. No ayudamos, apoyando que se profundice este rumbo. Tampoco ayudamos a la gente votando decisiones que se muestran como inevitables. Y es en realidad así como las presenta el gobierno, por exigencia del FMI y por su propia incapacidad de pensar mejores políticas. Debemos llevarnos a la reflexión. ¿Cómo se puede en dos años? Está tan lejos de lo prometido en campaña. Se planteaba ya, para este momento, una inflación de un dígito y lluvias de inversiones. Como dirigentes políticos, señor Presidente, no podemos perder la perspectiva del momento que vive el país. Hay que entender que, si se siguen aplicando estas políticas económicas y sociales por varios años, vamos a consolidar un país sumergido en la pobreza, con una crisis social agudizada y un desempleo que empieza a crecer para alcanzar niveles del 20%, con el exterminio de la clase media y un país que solo puede dedicar sus recursos al pago de interés en la deuda. Señor Presidente, en este camino vamos al final de la asistencia del hospital público, a reducir la educación pública a su mínima expresión y sin recursos, a elevar las edades jubilatorias, a eliminar derechos laborales, nuevas caídas de salario real y cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, también de comercios. Todas las medidas se orientan para perjudicar a la clase media, a los trabajadores en general y a los sectores más necesitados. Y ya voy terminando, señor Presidente. En estas políticas que aplica el gobierno, ya ahora con un plan diseñado por técnico del FMI, generan cada año que pasa mayores problemas. Este presupuesto refleja ello, garantiza esa realidad. Hay que ser muy claro con la sociedad, este proyecto no tiene viabilidad y es perjudicial para la gente. Hay otros caminos. Voto en contra de este proyecto de presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.